¡Suscríbete al canal! Pero me ha llamado muchísimo la atención el personaje Y es la hostia ¿Vale? Es la hostia, os lo voy a enseñar Se ve bien, ¿no? Mola un montón, ¿vale? A ver, eh... Yosuke dispara lágrimas normales, ¿vale? Y como veis, Crazy Diamond va guardando como el puñetazo Y luego atacas con él, ¿vale? O sea, cuando lo cargas Brilla y lo lanzas Y hace a veces una serie de combos Que mola un montón Tío, estoy rayado porque no sé si estoy desenfocado Creo que va a estar bien, ¿verdad? Miradlo, miradlo Mola muchísimo, tío A ver Yo no he visto el anime, ¿vale? No lo he visto No lo conozco No sé quién es este personaje ¿Vale? Es uno de esos animes Que todo el mundo me recomienda Pero que me da una pereza terrible ver Pero al menos el personaje Mola un montón Eh... Yosuke ¿Vale? Él no hace nada Él lanza lágrimas como Isaac Convencional ¿Vale? Pero Crazy Diamond Se ve afectado Por todos tus stats ¿Vale? Daño Tears up Rango Todo ¿Vale? Por lo cual Si aumentas todas tus estadísticas Él también las gana Y además Hay una particularidad Y es que si... Los enemigos que él mate Hay una probabilidad De que se conviertan de tu lado ¿Vale? No sé por qué Igual es algo particular Del personaje del anime Entonces se convierten a... En tu bando ¿Vale? Igual puedes crear una legión de tíos Que puede ser una pasada ¿Sabes? Como que los enamora Y se convierten a tu... A tu bando ¿Ves? Míralo Es algo muy raro Pero... ¿Qué me das? Y pekak Hostias 35 de daño Lo que pasa es que Esto es una putada para mí Porque no puedo Es una putada para mí Porque tengo que cargar ¿Sabes? Para poder disparar a este tío No sé cómo lo voy a hacer Voy a acabar muerto ¿Pero has visto? ¿Has visto los puñetazos Que ha pegado? ¡Ja, ja! Voy a... Voy a morir O sea Es que... La putada es que... Vale Los puñetazos Los tengo que cargar Dejando pulsado El ataque Los matado un puñetazo Nah, voy a rincharlo Voy a rincharlo No puedo ir con mi pekak ¿Sabes? Tío, ¿me quieres quitarlo del mapa? Por favor Cero maldiciones Qué molesto es No puedo ir con mi pekak ¿Sabes? Es una fumada Oye, el personaje mola un montón ¿No? ¿Puedes romper cosas? No, no puedes romper cosas Está genial, ¿eh? Tío, es que los personajes modificados La gente tiene unas ideas Y un talento Me parece de locos, ¿eh? He fallado No, no Cubo de carne No, tío Así que quitando tan poquito Quita poco, ¿eh? O sea, cada puñetazo Imagino que cada puñetazo Quitará una fracción De mi daño O sea, no quita el daño entero ¿Sabes? Que quita mi lágrima Lo bueno es que Lo stunea O sea, lo aturde y tal Pa, 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 pa Vale Bola de vendas Qué mierda Un sintol O growth hormones O algo así Que le saca más provecho, coño El amasijo de carne ese ¿Por qué? ¿Qué es este amasijo de carne? ¡Ah, loco! ¿Habéis visto? O sea, dejas un amasijo de carne Que lo vuelves a romper Y te da un colega O sea, te da un aliado Me encanta A ver, ¿dónde está el cuarto del tesoro? Por favor, dadme algo chulo O sea, con IPCAC, tío 30 de daño Guanchoteaba lo que sea Con los puñetazos, eh Una mosquilla Está bien, pues, Alakam ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Por favor, dame algo guay A ver aquí Technology ¿Me puedes dar algo que valga la pena? Bueno, Technology está guay, eh En verdad Lo único malo de Technology Es que tiene una Una hitbox muy pequeñica Pero por lo demás está guapo Toma Toma Bobo Yo supongo que Cuanto más tiers up tengas Más rápido carga el puñetazo, eh Bueno, es lo lógico, ¿no? No, Technology no está tan mal, eh No es un objeto que me acabe de hacer mucha ilusión Pero no está mal Simplemente quiero un buen comienzo Para, joder, para progresar guay Toma Vamos a buscar la habitación secreta, eh Bueno, las habitaciones secretas Total, tengamos más infinitas Toma Le mete a todos a la vez Vale, entonces esto Bueno, el amasijo de carne Lo creamos nosotros, ¿no? Al matar al enemigo Aquí no va a haber nada Lo dudo bastante Ay, culul Mira, Small Rock Let's go Dios Que me encanta No lo supero, eh Me flipa como personaje, tío Me flipa The Carriot Uh, The Hierophant Gracias Aquí, nada Ay, es que ser esto otra vez No lo he limpiado, claro Entré aquí sin haber limpiado esto del todo Small Rock Papito Más daño Y Tears Up Vale Estoy contento, eh Y la habitación secreta tiene que estar aquí, ¿verdad? ¿El último puñedazo hace más daño? ¿Puede ser? Mierda Sí, creo que el último puñedazo hace más daño, eh Toma, vaya uppercut Le has metido, ¿no? Espérate ¿Dónde puede estar la...? Da igual Biblia No, no Nah, un carasuncito de estos Caco, gala, tío Otra vez esta mierda de boss Con su puta bola de vendas Qué pesado, tío Vaya rage, ¿no, gente? Me he calentado Ah, bueno, me ha dado el pony ¿Puedo volar? Bah, no está mal Mejor el pony que la puta bola de vendas o el cubo de carne Que algunos seréis, vamos Adictos a la bola de carne O la bola de vendas Y, oh, Dios mío Es que tú no juegas con orbitales Eres malísimo Sí soy Prefiero mil veces que me des otra cosa La verdad Eh Gracias ¡Ujo! ¿Tengo al boss de mi lado? Tengo al boss de mi lado, tío No te creo Míralo Pero tendrá la Tendrá la misma vida que el boss Míralo, míralo Míralo que tira bombas y todo Eso está muy roto, ¿no? No le he dado a nadie Por cierto, el pony este Creo que lo buffan en Repentance Porque es bastante malo, eh Es un truño Ey, se me ha muerto el boss Escúchame, voy rotísimo Espérate, vamos a poner aquí esto No he cogido... No, no No he cogido ¡Bum! ¡Bum! Baby Bueno, espérate Podemos poner una bomba A ver si conseguimos otro de siete No he cogido la habitación del tesoro, ¿verdad? No la he encontrado Acabo de donar dos veces con medio corazón Creí que no era posible Contemperance Parece que sí Me gusta Moraría mucho que tuviera diferentes kits de ataques, ¿sabes? Se moraría un montón Capricornio me gusta Bien Un poquito de todo, ¿no? Una vida Llave, bomba, moneda Daño, velocidad Rango, tears up Me encanta Me extraña que pueda donar dos veces con la misma vida, ¿eh? Me extraña bastante, tío ¿Desde cuándo? Vámonos ¿He matado al boss ya? No Lo que pega, ¿eh? Ahora Sin embargo No sé si está cargándose antes, ¿eh? Crazy Diamond ¿Se está cargando antes, chicos? Dios, qué puñetasos mete Todo es muy bueno, ¿eh? Le he dado... ¿What? 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 ¿Le doy tres? Ah, vale Es por la venda Soy retrasado mental Un cáncer, chaval Es por la venda esta La venda esa Aumenta un poco el tiempo de invulnerabilidad Vale, ya lo he entendido Ya lo he entendido por qué Ah, pues mira No conocía esa sinergia Esto no lo sabía, ¿eh? Esto no lo sabía Qué guapo O sea, ha salido del Vegard Un amasijo de carne Y el amasijo de carne Se ha transformado En un dark boom Qué chulada, tío Vale, pues la venda Aumenta tu tiempo de invulnerabilidad Y con ese tiempo extra Te permite donar más tiempo En la máquina O en este tío No lo sabía, tío Eso no lo sabía, fíjate Míralo Cosas que descubre uno De casualidad, ¿sabes? Ay, un momento Me pica la pierna Ah Me pica la pierna, tío ¿Estoy desenfocado? No Estoy rayado con el desenfoque, tío Toma 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 Vale, y con este lo mismo O sea, si lo reventase Me imagino que saldría Un amasijo de carne Y me daría un objeto, ¿no? Vale, prefiero Prefiero darle dinero La verdad A ver, bobo ¿Qué me ha dado? Vida Vida Ahí va, he fallado No va hacia los enemigos, ¿eh? Tienes que apuntarlo tú El tío va un poquito ¿Sabes? En la dirección del enemigo y tal Pero igualmente tienes que apuntarlo tú Hacia el enemigo Me gusta mucho, tío Bueno, chicos ¿Qué os parece que haya puesto la cam? ¿Os gusta? He cambiado un poquito Pues lo que es el La forma de grabar ¿Vale? Que es poniendo la webcam He cambiado también Sombras de Judas Bueno He cambiado también las miniaturas Voy a empezar a poner mi careto En las miniaturas Y... Bueno He cambiado también la descripción He cambiado cosas en la descripción He puesto el capítulo anterior La playlist Para que sea más cómodo Ver las series Para cuando quieras ver una serie entera Y... Y nada Este mes utilizaré Bueno, utilizaré Probaré cosas, ¿vale? Este mes quiero probar cosas, chicos Tema de engagement Y cosas así Si no os gusta el careto ¿Vale? Si no os gusta mi careto aquí Lo puedo quitar, ¿eh? Solo decídmelo Gente, vuestros esos son órdenes Para mí Voy a poner esto aquí Me ha llevado una bomba Me ha llevado esto Ve Addicted Bad trip Este bad trip también Dios, como odio bad trip Me flipa, tío Es muy divertido, ¿eh? O sea, mira que es un personaje sencillo Pero... Me gusta Eh, roca marcada Acabo de verla, ¿eh? No os preocupéis La he visto ¿Qué me das? Mold y bread Ah, más... Pfff, más vida, tío Joder, tengo Toda la vida, ya Mitad y mitad De roja y azul Catacumbas Dos ¡No! Vamos a la primera, ¿sabes? Vale, te hago una cosa Uno más ¡Ay, por Dios, cállate! Por Dios, matadlo Que no para de gritar Me estresa, ¿eh? Este me da vida, ¿no? Está roto este personaje No tanto como Samael ¿Vale? Eh, no quiero esto No está tan roto como Samael Ni de lejos Pero... ¡Tiny Planet! ¿Cómo funciona Tiny Planet? ¡Qué guapo! ¡Hostias! Carga rápido O sea, carga más rápido No me estoy dando cuenta, ¿eh? O sea, no... No veo cuánto... Cuán rápido carga Si carga más rápido No me doy cuenta, tío Creo que sí Creo que un poco, ¿eh? Creo que un poco rápido Así que carga Sí, carga un poquito más rápido No hay duda, ¿eh? Un poquito más rápido Sí que carga ¡Uf! Vaya dollo, chaval Eh, cuarto secreto Lo he cogido Perdón Paso No sé ni hablar, tío Tesoro, quería decir No, cuarto secreto No sé ni hablar Soy retrasado Cambio en Conception Me rentaría, ¿eh? Pero no Me voy Cambio en Conception A mí me gusta Es un item que me gusta bastante Cuando recibes 15 de daño Te sale un familiar Y luego creo que con 20 o 20 y pico O 30 te da otro y así Creo que te puede dar un máximo de 4 Si no me equivoco Mira, esto me cura entero Vámonos Te puede dar un máximo de 4 o 5 El otro día lo vimos En uno de los episodios Pero ya no me acuerdo Qué guapo está este tío, loco No sé qué personaje es No sé qué lore tiene, chicos La verdad No sé por qué Yosuke O sea, Yosuke y Crazy Diamond ¿Qué pasa? Son una pareja Son... Es como el espíritu ideal De un amigo Es que no... No lo sé Vosotros lo sabréis Porque sois unos otakus De cuidado Pero yo no tengo ni idea, eh ¿Merece la pena ver Yoyos? ¿O Jojos? ¿Merece la pena? ¿Es un buen anime? ¡Uh! Pues tengo 4 Tier Delay, tío Es que ya de ahí no baja más Voy muy roto, ¿no? O sea, me refiero Ya no voy a perder Esta run ni de coña Ah, he fallado Para, 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 para Sí, carga más rápido, eh Sin ninguna duda, vamos ¡A la boca! ¡Uh, hormonas! ¡Qué maravilla! Gente, miro mucho allí Porque es donde tengo el OBS, ¿vale? Este es mi monitor Esa es la webcam Y allí está el OBS Que es el problema con el que grabo Y creo que estoy un poco desenfocado O es que estoy... No, estoy bien, ¿no? Es el problema con el que grabo Me veo a ver si todo va bien Veo el tiempo que llevo de grabación ¡Para, para, 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 pam! Speed down Speed down ¡Uh! Yes, mother ¡Pum! En la boquita Carga súper rápido Ahora sí Pero que estoy roto, eh Toma A ver, ¿sales o te hago un esquema? ¿Qué es esto? ¡Vercano! Vale Por aquí no es Vámonos Estoy haciendo... Me estoy haciendo un speed run, ¿no? Como un pro Take full health damage Ah, vale Addicted Ah, addicted es lo contrario de perks Coño, si este no es un enemigo Addicted es lo contrario de perks Perks recibes la mitad de corazón De daño de corazón Y addicted recibes el corazón entero de daño Comprendo Ahora todo tiene sentido, güey Yes, que rata va ahí Eh, ¿por qué he tirado para arriba? ¿Me he equivocado el botón yo? Vale, da igual Pégala, mamá Revientala Revientala, revientala Estoy muy roto, tío Por cierto, porque no me ha salido ni un solo cuarto de ángel Mala suerte, ¿no? Hostia, forget me now Nada pasando, chicos Que no vamos a romper reunida por el estilo Simplemente estamos viendo el personaje Estoy roto, tío Full health, bad trip Relax Me llevo full health Coño Que esté el que dispara en cruz Es verdad Asqueroso Voy a disparar a través de las paredes, eh Tengo lágrimas espectrales con Tiny Planet Está guapo Tiny Planet Depende de la build que tengas Y depende de los objetos y demás Venga, dame cositas, bebé Como mola, tío El Crazy Diamond ese ¿Sabes a qué me recuerda esto? A Shaman King ¿Habéis visto a Shaman King? Que cada persona tenía como una especie de espíritu protector o algo así Me recuerda mucho al... Tío, el que tenía el pelo igual Había uno que tenía el pelo igual Que luchaba con una espada de madera, creo Me recuerda mucho ese, tío Algunos sabrán de qué anime estoy hablando Es un shonen bastante viejillo, eh Tiene sus años ya A mí me encantaba De hecho, están haciendo un remake No sé si lo sabíais Están haciendo un remake De Shaman King Y no sé si llegará este año o el siguiente ¿Qué es esta mierda, loco? ¿Qué haces? Pero si vuelo No le ha dado tiempo, ¿no? Que se activara Para, 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 para Vaya, vaya seriote Shaman King Qué pasada, tíos Si sois de shonen Tenéis que ver Shaman King, eh No me jodáis Buenas, Heria Buenas, Heria Gente, si te Si os gustan los shonen Tenéis que ver Shaman King La pobísima, tío O bueno, podéis esperar a que salga el remake Podéis ya esperar a que salga el remake Que va a ser la hostia seguro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me sale pacto con los ángeles, eh No me sale ni un solo pacto con los ángeles Qué desastre ¿Estoy desenfocado? Estoy bien, ¿no? Todo preocupado, ¿sabes? El desenfoque Esto que es una biblioteca, ¿no? Estaría guay que me saliese Bookworm, la verdad Un Bookworm habría estado muy bien Doble láser Sería increíble, tío Que pereza las putas manos, este Vale Yo no soy el más indicado para hablar de anime, eh Porque la gente me pregunta Eh, ¿qué anime recomiendas? ¿Qué estás viendo? Yo no veo anime, chicos O sea, hace mucho tiempo que no veo anime Y no porque no me gusten Me encantan Pero no veo animes, ni teles, ni series Últimamente no veo nada, tío Tengo... Siento como que tengo pocas horas en el día, ¿sabes? Para hacer todo lo que me apetece ¿Por qué me está pegando? Injusto, eh Como me está pegando Eh... Para arriba Un poco injusto que me está pegando, eh Pero sí, tío Pero sí, tío Si es por ver Me vería un montón de animes Que tengo pendientes Y me han recomendado mucha gente Y tal Tengo muchas ganas de ver Eh... ¿Cómo se llamaba, eh, tío? Este... Ah... Me lo recomendaron hace poco ¿Cómo se llama, tío? Era futurista Ay, no me acuerdo, tío Quizá luego me venga el nombre O sea, era futurista, tío Y estaba guapo Pero tengo muchas ganas de verlo Y no encuentro el tiempo para serlo, también Ah... Yosuke Me falta daño, ¿no? ¡Joder! ¡Tú, qué palmo, eh! Vale Esta fácil es sencilla Esta fácil es sencilla Esta fácil es sencilla ¿Qué ha pasado? ¿What did you say? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Has visto? ¡Qué guapo! Se ha liado puñetazos ¿Qué le pasa? Tiene los pelos como de punta Está como enfadado, ¿no? ¡Qué guapo! Adrenalina Daddy longless ¿Esto qué era? La mascarada Dios ¡Qué puñetazos mete ahora, ¿no? Gente, estoy pensando en el anime ese todavía, eh No me sale el nombre ¿Qué? 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 Es que no sé qué dice, tío What did you say About no sé qué ¿Por qué me tiras bombas? Ah, pero Sauman No me hace nada a mí, ¿no? No, no me hace nada Vale, coño Me preocupa, ¿eh? Porque pierdo vida Eh, daño al coger vida Hostia, el boss, tú ¡Wow! El boss, tú Puede tener cualquier boss De tu lado Mierda Lo ha matado este, tú El láser Bobo ¿Cómo se llama ese anime, gente? ¡Coño! Ya os diré cómo es Si me pongo esto ¿Puedo seguir atacando? Sí ¿What? ¿Qué ha pasado? ¡Cómo vuela, tío! Vuela un montón, ¿eh? ¿Cómo se llama ese anime, tío? Era como un detective Futurista Y tiene como un No sé si es como un reloj O algo del tiempo No me acuerdo, tío No me acuerdo ¡Joder! Ya verás que voy a acabar el episodio Y ahora dentro de un rato Que no estoy grabando ni intada Así ¡Hostia! Es verdad No me acuerdo Bueno, chicos Este es el episodio de Ice Está guapísimo El personaje Está guapísimo El Josuke Y Crazy Diamond Me ha gustado un montón Lo que pasa es que Realmente se torna un poquito Repetitivo ¿Sabes? Si yo Si Crazy Diamond Tuviese otro kit de habilidad Otro kit de ataque O sea, que fuese alternando Molaría mucho O otro tipo de sinergia O algo, tío Pero bueno Está muy guapo Está muy guapo A ver, tampoco hay que pedirle Que sea un personaje de Mortal Kombat Pero Ha estado increíble El personaje está muy bien hecho Es muy divertido No me ha quedado claro Lo del What do you say about No sé qué Que como que me enfado ¿No? Y el Josuke empezó a pegar Crazy Diamond Empezó a pegar un montón de puñetazos Guapísimo En fin Que espero que os haya gustado Y decidme algo sobre la camp ¿Os gusta? ¿Os parece bien? Lo seguimos haciendo Espero que os haya gustado de nuevo Y nos vemos Chaito